bienvenidas como andan una vez más podemos estar hablando de que hay que enamorarse de la persona que conocemos en el momento presente y no de una idea o de un potencial que podría llegar a ocurrir o no básicamente para construir un vínculo genuino verdadero que funcione hay que hacerlo con la persona que el otro o la otra es en el momento presente no con lo que puede llegar a ser a futuro es decir con un potencial básicamente porque esa persona hoy no existe fantasear con ese futuro y quedarse para cuando esa persona cambia porque hoy es una persona infiel porque es una persona que no trabaja no porque no consiga trabajo sino porque no quiere trabajar o que no se comparten ideas básicas vos querés tener hijos la otra persona no es solamente una forma de darse explicaciones de auto engañarse porque sabemos que eso no va a pasar no porque la gente no cambie porque no podemos convivir y armar un vínculo con una persona que hoy no es esa entonces es importante reflexionar cielo ella es como es hoy el futuro te quedarías ahí hoy momento presente ella son de esta manera si continúan igual en un futuro seguirías eligiéndolo eligiéndola si la respuesta es no entonces en un futuro también es no y pero puede llegar a cambiar puede que pueden ocurrir otras cosas puede reflexionar si puede cambiar pero eso no lo sabemos no hacemos las cosas por lo que puede pasar en el futuro además de que hay cosas que son elecciones personales y la otra persona no las tiene por qué cambiar lo y es además muy respetuoso pedirle a la otra persona que las cambie si no se comparten los mismos valores bueno entonces ahí no hay que estar si vos crees en la monogamia y la otra persona no cree en un amor abierto en un amor libre y vos crees que esa persona se quede con vos pero sea monogama le estás pidiendo que cambien sus creencias y sus valores y eso no es bueno como todas conocemos hay un periodo de enamoramiento este periodo de enamoramiento puede durar inclusive este años y no sólo tiene que ver con cómo veo a la otra persona sino que también es una cuestión biológica si biológicamente nuestras hormonas van cambiando para que estemos vinculado de esa con esa persona de esa manera o sea allá lo que además no es sólo un proceso cognitivo sino que hay cuestiones biológicas que están en juego cuando se está en esa etapa del enamoramiento hay señales de alarma las famosas o actual llamadas red flag que se pasa por alto y se dejan pero cuando el amonamiento pasa que puede pasar como les decía recién meses o inclusive años la realidad se puede ver de otra manera distinta ambas partes cambian es decir se llega a un terreno en común se compromete y se consolida la relación después se entiende que no es con esa persona y bueno decimos no es ahí entonces el hijo no vincularme con él o con ella o se sigue viviendo entonces con esta fantasía de un potencial que sigue sin existir después de que se acaba el enamoramiento pero que se cree fantasiosamente que esto va a desarrollarse por eso es importante ver la realidad tal cual es y ceñirse al momento presente preguntémonos cómo te trata cómo te habla cómo se comunica para resolver los problemas si es que se resuelven si hay una conducta inadecuada la cambia genuinamente tu vida es mejor o peor con él o con ella tu vida es más rica te sentís angustiada o alegre gracias a esa relación ahora aquí en el momento presente pregúntate no a futuro obviamente cada persona puede elegir qué hacer no te voy a decir yo andate de esa relación las personas adultas con capacidad de discernimiento eligen y deben ser responsables de sus actos y de las consecuencias que ellos generan algunas consecuencias de quedarte cuando te deberías haber ido son puede ser aceptar el maltrato si vos estás pidiendo que cambies ciertas conductas como malos tratos como que no sabe resolver los problemas y esa persona te grita y te trata mal ni hablar de extremos donde ya estamos hablando de violencia física o maltrato psicológico aceptar menosprecios y humillaciones vos querés que esa persona sea diferente y que sea fiel pero él o ella no se maneja de esa manera y vos te sentís mal y aceptas que salga con otras personas aunque vos no quieras y te sientas humillada para no perderlo o perderlo ser feliz y frustrarse y obviamente desgastarse emocionalmente estar todo el tiempo intentando que la otra persona cambie también es profundamente agotado y obviamente como les decía antes es desgastante para la otra persona también no ser aceptado no ser aceptada si alguien usé el tema de de tener varias parejas pero podría hacer cualquier cosa si esa persona no como algo negativo sino como ideas personales no quiere tener hijos si vos querés tener una gran familia y construir esa idea y tener varios hijos son creencias diferentes ninguna está bien ni ninguna está mal vamos a esperar para quedarnos con esa persona que cambie y así tenemos un montón de cosas desde cosas como bueno un día se va a dar cuenta y se va a enamorar de mí que es previo al periodo de enamoramiento o me dijo que no sé que es hetero pero que ha probado entonces capaz que se enamora de mí si eso es una persona del mismo del mismo sexo del mismo género porque capaz que se da cuenta todas esas cosas no están pasando en el hoy así que básicamente la idea de este vídeo es para que aprendas a cuidarte